Nosotros trabajamos en Buenos Aires y en distintas provincias con el tema de los maltratos que hay en las distintas unidades penitenciarias hacia los que están en contexto de encierro y hacia la familia. Nosotros más que nada trabajamos con la familia, enseñándole a la familia cuáles son sus derechos y ayudándolos a que salgan de la vida delictiva. Nosotros acá en Misiones presentamos este papel hoy acá en esta reunión que hace el Comité Local porque hay muchas vejaciones. No sé si saben, yo supongo que deben saber, pero la familia, por ejemplo, se las somete a requisas vejatorias desnudándolas y haciéndoles revisión en sus cavidades íntimas. Eso sucede en los penales de Misiones. A los internos los golpean. Si alguien denuncia, un familiar denuncia, el interno sale golpeado, les prohíben las visitas, la comida no alcanza. O sea, es una condición infrahumana la que viven los internos. Nosotros como ONG no pretendemos que abran las rejas y que salgan todas las personas que están privadas de la libertad, no. Nosotros queremos que sea justicia. Y justamente el trato digno a un interno es parte de la justicia, de la justicia restaurativa. Porque si nosotros pretendemos que esas personas cumplan una condena en un ambiente sano y limpio donde puedan reeducarse para volver a la sociedad, no podemos permitir que pasen esos malos tratos a esos internos y a la familia. Siempre hay que tratar de unir el vínculo familiar porque la familia es la base de toda la comunidad, de toda la sociedad. Entonces nosotros acá estamos. No para molestar, molestaríamos a quien quiera hacer las cosas mal. Pero a quien quiera hacer las cosas bien no molestamos. Porque nosotros venimos a traer una solución o una ayuda a todo este contexto tan violento que se vive. ¡Gracias!